Una nueva regla, un nuevo evento anual que lo va a cambiar todo, que son los maletines de rayo. Quien gane, podrá cambiar cuando le dé la gana, como le dé la gana y donde le dé la gana, los contrarios. Pero para eso deberán ganar el Mainstream. Un mensaje para vosotros y para todo el público. En el último show, saltamos desde el poste hasta la mesa de el fantasy. ¿Dónde habéis visto eso? En ningún lugar, solo aquí, solo nosotros, solo R7. Y vamos a llegar donde queremos, porque sorprende esto nos va a hacer aquí esta noche. Saltamos a queridos, buena suerte, la vais a necesitar. Saltamos a queridos, buena suerte, la va a necesitar. Saltamos a queridos, buena suerte, la va a necesitar. Saltamos a queridos. ¡Suscríbete al canal!